Hola, hola, ¿qué tal? Espero que te esté lo mejor. Ya que has pasado este portal del 11.11, pues acércate y veamos qué es lo que nos dice el tarot, el oráculo de Ganesha y el oráculo de los ángeles sobre la manifestación y tú. Porque este portal del 11.11 es el gran portal de la manifestación y de la creación. Entonces descubramos cuál es el estadio de la manifestación, de todo aquello que tú deseas. Y bienjita, ahí descubrimos por qué no se ha manifestado tu deseo. Así que empezamos. Bien, querido Acuario, ¿de qué manera vamos a trabajar esta tirada? Me vas a preguntar. Bueno, pues vamos a sacar primero dos cartitas para poder conocer cuáles son esas energías de tu deseo. Luego vamos a sacar dos cartitas más para conocer un mensaje que tu propio deseo te quiere regalar. También vamos a sacar dos cartitas más para poder conocer tus energías en este momento a la hora de la manifestación, que es lo que te acompaña, todo eso, ¿no? Y, pues, estas son las energías del consciente. Vamos a tratar un poquito de dilucidar más preguntas a través de la energía del subconsciente o de las energías ocultas. Y por último vamos a sacar una cartita del amado Ganesha, ok, han salido dos cartitas. También vamos a sacar, pues, un mensaje y una tarjetita de virtudes que te quieren regalar los amados ángeles para poder manifestar. Veamos entonces, las energías de tu deseo son el ocho de bastos y el nueve de copas. Ocho de bastos, nueve de copas. ¿Qué nos dicen estas cartitas? Nos dicen que has trabajado mucho por tener eso que tú deseas. Y tu deseo, pues, está ya a la vuelta de la esquina. Quiere ser manifestado. Pero aquí hay una cuestión que, pues, hace que no se manifieste. Y te está diciendo tu propio deseo, no pienses tanto en el pasado, no aceptes eso que te dijeron antes, no se podía manifestar que no era para ti, bla, bla, bla. Todo eso no lo aceptes porque es lo que no te ayuda a manifestar. Sabes muy bien que los pensamientos son energía y esa energía es la piedra de tropiezo que no ayuda a que se manifieste tu maravilloso deseo. Tu propio deseo te está diciendo que sí es factible, que sí has trabajado por él y que, pues, te pertenece. Pero no pienses ya tanto en el pasado. Elimina ya esas energías que no te ayudan en nada. El mensaje que te da tu propio deseo es a través de la cartita de los enamorados y la rueda de la fortuna. Aquí te está diciendo que quiere un poco más de compromiso de parte tuya para poderse manifestar. Porque si no, todo cambia de un día para otro y todo ese proceso que ya llevabas se va a fregada porque no lo terminas de aceptar. El compromiso que te está pidiendo aquí tu deseo es que aceptes todo lo que viene alrededor de ese deseo. No pensando en lo que te dijeron tus padres de que el dinero era malo, que trae discordia, que trae habladurías, que trae negatividades, no. Sino que la responsabilidad que trae ese dinero, por ejemplo, que tú estás pidiendo. De la misma manera, si tú deseas encontrar a tu media naranja, pues te está diciendo tu propio deseo, quiero más atención y compromiso. Muchas veces nos vamos de, muchas veces o vivimos en el polo de irnos solamente con las amistades. O de irnos a aceptar nuestra soledad y querer estar solos, pero estamos buscando una pareja y eso no se puede. Si estamos buscando nuestra media naranja, pues vamos a darle la atención a esa media naranja. Y de la misma manera con la salud, si tú estás pidiendo salud, comprometete a seguir dietas, comprometete a cuidar tu cuerpo, comprometete a aceptar que la salud pues necesita también cuidados, necesita mimo. Y sí, la rueda de la fortuna me dice que está a la vuelta de la esquina para ser manifestado, pero necesita más compromiso tuyo. Eso es lo que te dice tu propio deseo. Tus energías son mostradas por el 10 de espadas y el carro. Esto me está hablando de que el miedo del pasado, el miedo del pasado te mueve hacia algo negativo. Aquí hay que descubrir algo positivo de todo eso y es que tú tienes un gran poder para manifestar. Eso es lo que te está diciendo en estas dos cartitas. Tu energía es una gran energía para manifestar, pero estás manifestando en negativo. Porque estás aceptando eso negativo que te dijeron en el pasado. Si sigues rumiando ideas negativas, si sigues hablando mal de eso que en esencia se parece a tu deseo, por ejemplo, un auto. Si en el pasado te dijeron a ti, tus padres que un auto de color rojo es el más fácil para ser robado. Y puede que exista algo que apoye eso, como una entrevista a personas que han sido robadas, bla, 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 bla. Pero no necesariamente quiere decir que todos los autos rojos son robados. No es cierto, son algunos y hay que aceptar que son solo algunos y dentro de esos que se salvan está el tuyo. Pero tú no has aceptado que venga eso que es tuyo para poder disfrutarlo y darte cuenta que no te lo van a robar porque es rojo. Poniendo un ejemplo. Entonces, date cuenta cuál es tu lenguaje, cuál es la forma en la que tú te diriges hacia tu deseo y hacia esa energía parecida a tu deseo. Hoy repito, si tú quieres un auto, no hables mal de los autos. Si tú quieres una casa, no hables mal de las casas. Si tú quieres una pareja, no hables mal del sexo opuesto o de las personas que pueden tener un género parecido al tuyo. Porque entonces, simple y sencillamente te estás quedando con esto, que son los miedos, y no estás viendo que puedes avanzar rápidamente con tu propio poder hacia eso que tú tanto anhelas. Las energías ocultas, ok, sí, 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 me hablan un poco más de lo mismo. Y es que ha salido el emperador, nada más y nada menos que el 7 de copas. El emperador me habla de que has sido muy rígido, pensando que no necesitas ayuda en primer lugar para poder manifestar. Y es cierto, porque es cierto, tienes un gran poder. Pero, recuérdate que todo es energía. Y necesitas la energía de los demás para que puedas llegar hacia eso que tanto anhelas. Para poder tener una familia necesitas energía también de tu pareja, por ejemplo. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, por favor, bájate un poquito del asiento del emperador y date cuenta que las opciones están ahí cerca de ti. No es bueno poner los ojos muy altos y sin darnos cuenta que para empezar, lo que tenemos allí, en frente de nosotros, es algo majestuoso y maravilloso. Que sí, después va a venir eso todavía muchísimo mejor. Pero, mientras tanto, acepta eso que se te está entregando. Porque son muchas opciones y todas son muy buenas. Pero, te va a ayudar a aceptar esa opción para poder liberarte de cualquier negatividad. Por ejemplo, tú quieres una camioneta de la marca más cara, de la marca más lujosa, que tienes el derecho absoluto y divino de tenerlo. Pero, si tienes una idea preconcebida de que los autos caros son más fáciles de robar y por eso te estás quedando sin comprar un auto nuevo. O, pues, yo diría, acepta la opción que se te está dando de una camioneta de una marca que no es tan de prestigio, digámoslo así, pero que es de calidad. Entonces, acepta primero comprar esa camioneta porque tienes el dinero para poder hacerlo y después ya te vas a dar cuenta cuando manejes en la calle que existen muchísimas camionetas caras de prestigio que no son robadas. Y así, vas a poder ir sanando también eso que te está impidiendo que puedas manifestar. ¿Ok? Bien, veamos entonces qué te dice el amado Kanesha. En primer lugar, Enlightenment. Y te está diciendo que hay que tener un foco más positivo. Entonces, aquí es, conéctate contigo mismo, date cuenta de lo que tú estás haciendo, diciendo, viviendo. Eso es lo que te dice esta cartita. Y por otro lado, date cuenta también que tú puedes llegar a ser un ser más positivo en la vida, que puedes lograr todo lo que tú anhelas y deseas. Y que, por favor, por favor, ya es hora de que te des cuenta que ese poder que has tenido hasta el momento de no manifestarlo, es manifestar. Porque estás manifestando trabas para que no sea de eso que tú tanto anhelas. Entonces, manifiesta ya eso que tú anhelas por medio de la aceptación de tu poder y utiliza ese poder que es tu mente. Porque muchas veces has recordado todavía cuando te dicen eso negativo. Bueno, pues recuerda eso positivo. Cuando eras pequeño me imagino que más de alguna vez viste, siguiendo el mismo ejemplo, una camioneta de prestigio cara cerca de ti. Entonces, recuérdate esa alegría cuando eras niño de ver eso que tú anhelas y esa alegría, esa emoción, esos sentimientos te ayudarán a manifestar. Entonces, recuérdate, si puedes, de buscar y tú que sabes, así se llama la película, bueno, película, serie, no. Así se llama una película en YouTube, búscala así y tú que sabes, te ayuda a manifestar. De la misma forma, puedes buscar la película de Ronda Wilde, el secreto, que es un poco efímero el mensaje, yo sé. Pero nos abre a aceptar que tenemos un poder para manifestar, que eso es lo primero. Y por último, la corte angelical te regala luz y amor divino. Luz y amor divino, casi que lo mismo que te está dando Ganesha. Entonces, te dice el mensaje, yo soy el ángel que baja para ayudarte en tus sentimientos. Anímate, es hora de cambiar por dentro. Confía, disfruta, ahora tienes ayuda angélica. Sigue mi consejo, es hora de vivir con luz y amor divino. Querido Acuario, la divinidad, el universo, Dios, como tú quieras llamarle, te está diciendo, por favor, dale una vuelta de tuerca a tus emociones, a tus pensamientos, a eso que es tu poder interior. Y manifiesta, porque es tuyo, por derecho divino, eso que tú tanto anhelas. Pero es necesario que pongas un poquito de tu parte para que se pueda manifestar. Aprovecha las energías del 11 a 11 todavía. Recuerda que, pues, según mis cálculos, termina este maravilloso portal, el 1 del 1. Y en realidad, para mí, no termina, sino que se suma a ese portal. Entonces, aprovecha ahorita para seguir afirmando, para seguir haciendo tus agradecimientos, tus afirmaciones, cualquier otra forma que te esté ayudando para enfocarte y manifestar, pues, úsala. Y, pues, yo sé, yo sé que lo vas a lograr, tu mismo deseo está aquí, así como que, como que ya está tirada la moneda de la divinidad en el aire y en cualquier momento puede caer la cara, que es tu deseo manifestado. Ok, así que nos vemos en la próxima edición. Adiós. Adiós.